El fenómeno de la globalización está obligando cada vez más a los países a buscar alianzas de todo tipo para poder competir con éxito. El Tratado de Libre Comercio que actualmente negocia nuestro país con los Estados Unidos es una de ellas. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se negocia un Tratado de Libre Comercio? ¿Qué oportunidades y riesgos ofrece este Tratado para el Desarrollo de la Educación Superior en Colombia? Estas serán las preguntas que responderemos en el itinerario que realizaremos el día de hoy. Además, los llevaremos a dar un breve recorrido por la historia de la Asociación Colombiana de Universidades Ascún y la participación de la Universidad Pedagógica Nacional en ella, a propósito de la instalación del 111º Consejo Nacional de Rectores, organizado por esta asociación y que tuvo lugar en la Universidad Pedagógica Nacional el día 24 de junio del presente año. La Universidad Pedagógica Nacional de Rectores, organizado por la Universidad Pedagógica Nacional de Rectores, organizado por esta asociación Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestro programa de hoy abordaremos y conoceremos un tema de gran actualidad, el Tratado de Libre Comercio que en estos momentos negocia nuestro país con el gobierno de los Estados Unidos. Estaremos revisando y profundizando sobre las oportunidades y los riesgos que genera este tratado para el sector de la educación superior en Colombia. Y en nuestro habitual segmento y cómo es la historia, nos remontaremos a los inicios de la Asociación Colombiana de Universidades y a la participación de la Universidad Pedagógica Nacional en esta asociación. Esto a propósito de la instalación del 111º Consejo Nacional de Rectores, evento organizado por la Asociación Colombiana de Universidades y llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional el 24 de junio. Estamos seguros que al finalizar este programa ustedes tendrán una idea mucho más clara de la importancia del Tratado de Libre Comercio y lo que esto genera en el sector de la educación superior. Bienvenidos. Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo mediante el cual dos o más países negocian las reglas o normas para realizar un intercambio de productos, servicios e inversiones. La preocupación de los países por ganar ventajas comerciales ha llevado en los últimos años a consolidar la tendencia de realizar tratados de libre comercio, a tal punto que en la actualidad se negocian en el mundo aproximadamente 100. Según la Organización Mundial del Comercio, existen ya firmados cerca de 300 acuerdos comerciales de distinta índole en todo el mundo, bilaterales y multilaterales, y su número ha crecido exponencialmente desde principios de la década de los noventas. Algunos de estos tratados abarcan todas las áreas de comercio entre los países, mientras que otros son mucho más limitados. Una de las regiones más activas en el tema es América Latina, donde se destacan México y Chile como los países que más alianzas comerciales han realizado. Colombia, por su parte, además de buscar desde hace cuatro décadas una mayor integración con los demás países de la Comunidad Andina de Naciones, conformada por Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, espera terminar con éxito este año las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Desde el mes de mayo se abrió la Mesa de Negociaciones en la cual Colombia, en compañía de Venezuela y de Perú, inició la primera fase de este proceso con el gobierno de los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio que actualmente se negocia es un plan B de los gobiernos de la Comunidad Andina y Estados Unidos, ante las dificultades que se han presentado para adelantar la creación de un área de libre comercio de las Américas, o ALCA, como generalmente se conoce. El ALCA pretende crear un área de libre comercio conformada por los 34 países de América. Sin embargo, las dilaciones de países como Brasil y Argentina, que en este momento están más interesados en fortalecer el mercado común del sur o MERCOSUR, han congelado y aplazado las negociaciones. Y en los últimos meses, yo diría más de un año, hemos estado estudiando el tema del ALCA, del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, porque es un tema importante, y para ello hemos recogido estudios, contribuciones, por ejemplo, de investigadores y de profesores de las universidades, como la Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Pedagógica Nacional, entre otras, quienes han venido trabajando este tema, hasta culminar, diría, estas reflexiones, estos análisis, estos eventos. Existen varias fases para la negociación de un tratado de libre comercio. En primer lugar, cada país internamente establece su posición frente a cada uno de los temas a tratar. Después de tener definida dicha posición, se inicia una negociación con los representantes de los demás países y allí se comienza a discutir qué puntos son favorables para cada uno. Se buscan temas comunes que beneficien a los países involucrados y se firman acuerdos. En la práctica, estas negociaciones toman un buen tiempo y se tienen que realizar consultas permanentes a cada país y se puede asistir a varias reuniones sin llegar a ningún acuerdo. El mecanismo de negociación establece que solo hasta el último momento quedan en firme los acuerdos negociados. La educación superior es uno de los temas que está siendo analizado dentro del Tratado de Libre Comercio. Veamos a continuación qué es lo que se negocia actualmente en este campo. El sector de la educación ha experimentado un auge importante a nivel internacional en los últimos años, en especial en el campo de la educación superior. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional de Comercio, la educación superior moviliza alrededor de 41 billones de dólares al año alrededor del mundo. Emplea aproximadamente a 50 millones de personas. Cuenta por lo menos con 97 millones de estudiantes y está estimado que en el año 2025 esta cifra se incrementará a 265 millones. En la actualidad, más de 7 millones de estudiantes de educación superior se forman fuera de su país de origen y esta cifra posiblemente se incrementará en el futuro. Es por esto que uno de los puntos que actualmente se negocian en el Tratado de Libre Comercio es el de la educación superior. La educación dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios entra como un servicio, de tal manera que ahí está el ministerio y están las universidades trabajando en el tema. Entra en un segundo tema que es muy importante, tal vez menos directo a la educación superior, pero con mucho interés para investigadores y grupos en general de las universidades, que es en el tema de propiedad intelectual. Allí hay un interés grande por los resultados de investigación, por el uso de información, etc. Y en el tercero, que es un tema más transversal, es en la mesa de cooperación, donde se están preparando una serie de proyectos para ver cómo realmente a través de las negociaciones pueden los diferentes sectores sacar algún provecho de la negociación. La propuesta de los Estados Unidos para este tema va encaminada a dejar sin restricciones el comercio de servicios para educación superior en las modalidades de intercambio transfronterizo y presencia comercial. El intercambio transfronterizo de la educación superior es aquel que traspasa las fronteras sin desplazamiento físico del consumidor o del proveedor. Hace relación en particular a las modalidades de educación a distancia o virtuales. Este mercado es el de mayor crecimiento en el mundo actual, especialmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación, particularmente por las nuevas posibilidades que ha permitido la Internet. Esta modalidad se da cuando una universidad extranjera establece filiales en otro país o hace acuerdos comerciales con universidades nacionales u otorga franquicias para actuar en su nombre. Veo la necesidad de un sistema de educación superior mucho más amplio, mucho más flexible, que den, como lo estamos haciendo ahora a través de la formación por ciclos, que realmente el estudiante pueda tener una puerta giratoria entre la educación superior, las instituciones y el mercado laboral a través de esa formación por ciclos. Creo también que debe haber una ampliación significativa geográfica de la oferta de educación superior en Colombia. Entre cinco ciudades tenemos el 75% de la población estudiantil, de tal manera que hay muchísimos municipios, quizás más del 90% de los municipios colombianos, en donde no hay ninguna oferta de educación superior, queremos llegar realmente a un mayor número de municipios a través de diferentes estrategias como son la educación virtual, los centros comunitarios de educación superior, etc. De tal manera que realmente la cobertura con calidad y pertinencia sea un factor determinante para el futuro. De igual manera, en la propiedad intelectual, frente al asesor que tiene Colombia, Estados Unidos presenta sus inquietudes y no desea que él esté en la mesa de negociaciones, situación también que lleva a levantar esa mesa. En las otras ha habido un entendimiento grande y sobre todo una gran participación del equipo de negociador de Colombia. Yo creo que si bien es cierto Colombia no se preparó con mucha anticipación, sí podemos decir que hay una tranquilidad en que los negociadores de Colombia son personas que conocen muy bien el tema y que han compartido todas sus experiencias con la sala adjunta de la que formamos parte, quienes asistimos a esas reuniones y no somos negociadores del gobierno. Yo creo que esa es una buena relación y es un buen augurio para que los resultados sean positivos. ¿Qué es lo que se ha hecho con los negociadores de Colombia? Como decía un banco de inversión hace unos años, Lehman Brothers, el banco de inversión decía que la educación es el negocio del futuro y en eso están empeñados los nuevos productores de este servicio en Estados Unidos, que no es el mundo académico, sino los sectores ligados al mundo de la telecomunicación. Los días 24 y 25 de junio de 2004, la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, realizó en la ciudad de Bogotá el 111º Consejo Nacional de Rectores en la Universidad Pedagógica Nacional, en el marco de sus 50 años de funcionamiento en la formación de docentes en el país. Uno de los temas que fue revisado con mayor preocupación por el Consejo fue el de las implicaciones del Tratado de Libre Comercio para la Educación Superior en Colombia. Tuvimos la oportunidad de escuchar a los negociadores y entender de manera directa lo que acontecía con la educación superior en términos de lo que se iría negociando entre los dos países. Igualmente, tuvimos la oportunidad de escuchar la posición del gobierno sobre los términos de estas relaciones y lo que el gobierno pensaba respecto a la educación en términos del Tratado. En el debate general, los rectores tomaron posición y fijaron sus ideas sobre lo que podrían ser aspectos negociables o no negociables en el ámbito de la educación a través de un tratado y a la vez cuál debería ser la posición de la Universidad Colombiana en esa materia. Con el propósito de dejar sentada la posición de la asociación, se redactó la Declaración de Bogotá, que fundamentalmente ratifica la importancia de seguir considerando la educación como un bien común, el conocimiento como un patrimonio universal y que por lo tanto no pueden ser considerados como una simple mercancía. ASCUN, en ese desarrollo, escogió primeramente varios asesores para trabajar el tema y luego designó al señor vicepresidente de ASCUN, al doctor Hans Peter Knudsen, el rector de la Universidad del Rosario, un experto en estas temáticas, para que liderara los procesos. Y así, conjuntamente con Relaciones Internacionales de ASCUN y otras tantas universidades, hemos conformado un equipo con el cual hemos estado participando ya activamente en la tercera ronda de negociaciones realizada en Lima. Hemos apoyado, diría, nuestras reflexiones en las reflexiones, en los análisis y sobre todo en los principios de la UNESCO. Y sin embargo, estamos sometidos a unas reglas de juego, que son las del comercio mundial, y en esas reglas de juego aparece la educación como un servicio y obviamente como un servicio que puede ser objeto de comercio, sometido a las reglas propias del comercio. Además, la Declaración de Bogotá solicita al Gobierno Nacional que se inicie de manera prioritaria e inmediata, en conjunto con los actores responsables, los estudios necesarios para identificar las oportunidades y amenazas que para la educación superior colombiana pueda significar la negociación del Tratado de Libre Comercio. No hay una mesa de negociaciones sobre educación superior en el sentido estricto. Las negociaciones en torno a la educación superior se están haciendo de manera indirecta en la mesa de los servicios y en la mesa de inversión. Hasta Lima estuvo totalmente ausente de las negociaciones el sector académico. El Gobierno, a través del Ministerio de Comercio Exterior, ha asumido la vocería de las negociaciones sin consultar ni a la academia, en el caso de la educación superior, ni a la asociación de universidades. Incluso el Ministerio de Educación ha estado un poco alejado del tema. Solamente en las últimas semanas, a partir de Lima, ya ha empezado, se invitó a la asociación colombiana de universidades. Y, de todas maneras, es una discusión que no se ha llevado a cabo como las que se han llevado sobre bienes, por ejemplo, en el caso de la agricultura o sobre otros servicios. Creo que uno no puede mirar el Tratado de Libre Comercio desde un solo ángulo. Y a veces uno sintiera como que el gobierno colombiano sí ve el Tratado de Libre Comercio, en el caso de la educación superior, solamente desde la perspectiva de aumentar cobertura. Y creo que es un error, porque primero creo que no se va a aumentar cobertura de calidad y segundo porque creo que se está desprotegiendo a las instituciones de educación superior que le han prestado un servicio al país durante toda la historia del país muy importante y que no se puede dejar desprotegido de una manera tan sencilla. La posición de los rectores de las universidades de Colombia en la materia ha sido el que nos acogemos a los principios de UNESCO en el sentido de que la educación es un bien público y por tanto no es una mercancía. Y al no ser mercancía, no es objeto de tratados comerciales. El mundo de hoy se mueve en la economía del conocimiento, lo que implica que el acceso a la tecnología y su distribución es más importante que el control sobre los recursos. Por eso el tema de la propiedad intelectual es tan importante dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Veamos qué implicaciones tiene en el campo de la educación superior. Realmente toda esta temática, a mi juicio, está matizada por la posición en la cual pongamos a la universidad. La universidad como consumidora, pues evidentemente hay riesgos, porque va a haber un encarecimiento de la producción que nosotros tenemos que asimilar con fines de enseñanza. Hay un riesgo a la medida que las excepciones y limitaciones que están permitidas, pues tenderán cada vez a restringirse más. Hay un riesgo porque en la medida en que la propiedad intelectual hace parte del mundo del comercio, obliga a los países a tener medidas efectivas de protección de la propiedad intelectual. Entonces temas como la reprografía, por ejemplo, implican por parte de las universidades una posición mucho más drástica y mucho más clara, porque ya está involucrado el tema país. Pero vistos como productores puede ser una oportunidad, porque evidentemente nosotros tenemos una capacidad importante y a pesar de que los números de inversión en Producto Interno Bruto no sean muy grandes, el capital humano que nuestro país tiene concentrado en las universidades, apto para producir conocimiento, es muy grande. Esta comisión que se creó en el Consejo Nacional de Rectores, la Comisión del Tratado de Libre Comercio de Rectores vinculados a esa iniciativa, es una comisión que ha hecho ya sus pinos en todo lo que vienen siendo los desarrollos de la comunicación con el Gobierno Nacional. Ha sido considerada por el Ministerio como comisión ad látere de las decisiones del mismo Ministerio en esta materia y ha interactuado en forma directa con la experta del Ministerio dedicada a las rondas de negociación. Estamos siendo prácticamente interlocutores directos del Ministerio para efectos de hacer claras las negociaciones, de tal manera que se sepa en todas circunstancias cuáles son los bienes, las bondades de este tratado en el ámbito de la educación y defendiendo, como corresponde, el patrimonio universitario, el patrimonio académico, el patrimonio cultural de la nación. Hasta ahora hemos visto la importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio y su impacto en el sector de la educación superior. Ahora vamos con nuestro habitual segmento y cómo es la historia, donde nos remontaremos a los inicios de la Asociación Nacional de Universidades ASCUM y la participación que la Universidad Pedagógica Nacional ha tenido con ella. Ante la crisis política del país, la intervención militar que estaba afrontando la universidad pública en 1957, La zozobra e inestabilidad social, económica y educativa en que se encontraba sumida la nación llevó a que destacados directivos universitarios pensaran en la posibilidad de asociarse para contribuir al restablecimiento del orden democrático y a la defensa de la autonomía universitaria. Los directivos universitarios que plantearon la primera idea de la asociación y convocaron la primera reunión con ese propósito fueron El Dr. Ricardo Inestrosa Daza, rector de la Universidad Externado de Colombia Monseñor José Vicente Castro Silva, rector de la Universidad Colegio Mayor del Rosario El Padre Carlos Ortiz Restrepo, rector de la Pontificia Universidad Javeriana Y el Dr. Jaime Posada, rector de la Universidad de América La idea de esta asociación se discutió y concretó en la vieja casona de la Universidad Externado de Colombia el domingo 5 de mayo de ese mismo año Finalmente y meses más tarde, el 6 de diciembre, en la ciudad de Bogotá se realizó el primer congreso de rectores de universidades de Colombia en el cual se suscribió el Acta de Fundación de Ascún y que fue firmada por los 22 rectores de las universidades colombianas que asistieron al evento Como hemos visto, el Tratado de Libre Comercio que actualmente negocia nuestro país con los Estados Unidos también repercutirá en el sector de la educación superior Esperamos que los acuerdos que se logren favorezcan su crecimiento y desarrollo y se consoliden como nuevas oportunidades de progreso En el día de hoy también conocimos un poco más acerca de la historia de la Asociación Colombiana de Universidades y del papel que ha desempeñado la Universidad Pedagógica Nacional en esta asociación Esperamos contar con su audiencia en nuestro próximo programa para seguir conociendo más historias con futuro Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!